El Havana, quien ya lo conoce, a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un magnífico, todos lo conoce por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Amor, 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 Amor. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar, a bailar el nuevo ritmo de la boca, balance, balance con la boca. Este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y a todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y a todos dicen que suave, que suave. ¡Eh, la moa! ¡Eh, la moa! ¡Eh, la moa! ¡Eh, la moa! Ya los locutores, lo saben, lo saben Y los periodistas, lo saben, lo saben Ya los ingenieros, lo saben, lo saben Todos los del poli, lo saben, lo saben Ya también los uvas, lo saben, lo saben Todos los repente, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben Los que están parados, lo saben, lo saben Los que están sentados, lo saben, lo saben Esos grandotones, lo saben, lo saben Ya los chaparritos, lo saben, lo saben Todos los güeritos, lo saben, lo saben Menos los prietitos, lo saben, lo saben Los que me faltan, no lo saben, no saben Y la santanera, no sabe, no sabe Y los que no aplaudan, ya saben, ya saben